El corazón se me ha comprometido Dejarla es muy duro, ya es muy tarde Será que ya es lo malo en mi camino O de pronto lo bueno en mi destino Solo amanecer quería a su lado Pero su embruco no lo había soñado La brisa y grita un poco la conciencia Me olvido que el dueño no la ha dejado Y ahora muero de amor Por estar a su lado De esconder lo que siento Tú verás, mi amor, ya estoy cansado En invierno serás tú, mi amor Un buen sol y mi abrigo Pediré a mi Dios que me dé Diez mil noches contigo Le diré a mi Dios que me dé Diez mil noches contigo Lo nuestro jamás será un pecado El verdadero amor El verdadero amor no es castigado Tus besos me volvieron la confianza Y el amor me llegó en abundancia Y ahora muero de amor Por estar a su lado Por estar a su lado De esconder lo que siento Verás, mi amor, ya estoy cansado En invierno, mi amor En invierno serás, mi amor Un buen sol y mi abrigo Pediré a mi Dios que me dé Diez mil noches contigo Pediré a mi Dios que me dé Diez mil noches contigo Pediré a mi Dios que me dé